bueno totales de esta manera señores pueden ver lo más cerca de un avión y de esa manera pueden conocer y como están totales bueno totales señores nos encontramos acá en el primer parque temático de aviones estamos acá en el parque del aire señores así que la primera vez que vengo acá así que vamos a conocer qué tal qué tal señores que tal la verdad que nunca había visto un parque así señores estamos acá en surco señores me han conocido como el antiguo surco gracias a la fuerza aérea del perú junto a la unión de la municipalidad del surco señores han hecho este bello parque para que la gente pueda venir y la entrada completamente gratis solamente con botellitas pueden ingresar acá señores así que pueden ir con familia tu niño todo así que sin mucho habla vamos a empezar con bueno totales otro punto de salida es en condo norte la primera pro nuestro punto es ir hasta la javier prado para agarrar unos buses o unos colectivos que nos dejen hasta la avenida aviación javier prado el pasaje de la primera pro hasta yo que javier prado nos cobraron tres soles bueno totales acabamos de llegar acá yo que plaza de javier prado y nada totales de esta manera van a bajar en este punto van a cruzar el puente tenemos que ir para la parte de abajo y agarramos unos carritos que nos lleve todo a javier prado y bajar en la avenida aviación así que es un momentito tales y que vámonos bueno totales para ir a javier prado señores tienen dos opciones puedes ir con bus pero tienes que tener una tarjeta especial de lo cual te cuesta el pasaje 1.70 como yo no tenía agarre la otra opción de ir con colectivo y mejoraron 3 soles hasta aviación de javier prado bueno totales a llegar a la avenida aviación de javier prado van a cruzar por el frente y van a agarrar unos carros que le van a decir que le dejen en la estación de ayacucho eso le van a cobrar 1.50 el pasaje y de la estación ayacucho van a agarrar otro carro que van a ir hasta promar de surco y le van a cobrar 1.50 hasta promar de surco ese es el punto totales bueno totales también para que se vayan guiando señores puedes buscar en google mapones parque del aire de esa manera se pueden guiar totales de bueno totales cuando llega más o menos a la altura del grifo prima tenemos tiempo a la parte de allá para esa parte ya sabes lo puedes y sabes que bajo ahí nomás en macro caminan a dos cuadritas si van a tomar en la estación ayacucho cuenta más también esa línea esa línea si lo deja frente a macro que yo tomo la otra línea que ha dicho en el vídeo que también ahorita entonces por eso que me atafa los cuadros bueno totales si me ven con otra ropa de que me haya cambiado ahorita lo que pasa es que yo vine ayer ya que era día lunes y entonces éste estaba cerrado señores porque solamente en los dos parques atiende de martes a domingo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde así que es un buen punto señores no comentan el error que yo hice de venir un lunes cuando estaba cerrado totales les va a rato con las ansias de conocer ese bonito parque bro aunque son dos parques ya si me da tiempo lo voy a hacer los dos parques bueno totales a llegar a macro cruzan la pista y pasan la reja señores y se van de frente de frente nada más hasta donde pueden ver los dos parques temáticos bueno totales estar acá también en surco uno de los que me ha gustado más señores es que casi en todos los barrios cuando tú vas a ver en el carro siempre hay figuras señores donde te motivan a plantar un arbolito de esa manera cuidamos el medio ambiente estoy yendo para allá para ver esos dos parques ahí lo van a conocer junto conmigo y lo bueno que hay señores no puedan entrar es completamente gratis lo único que tienes que traer son botellas recicables ese es el costo de tu entrada bueno señores ya cuando tengo de frente a lo lejos se puede alcanzar ver el parque de los voces y al ladito nomás está el parque temático de los aviones más conocido como parque del aire ya bueno hoy está abierto porque es martes entonces primero vamos a empezar por el parque del aire y para irnos ya terminamos con el parque los voces para poder conocer señores bueno acá la maceta es la entrada del parque los voces no se olviden y más abajito está el parque del aire bueno totales la verdad yo no sabía que existía estos parques donde te enseñan a reciclar cosas ya por ejemplo lo que son plásticos y cuidar nuestro planeta porque es el único que nosotros tenemos en esta vida así que si nosotros no cuidamos que no va a cuidar por nosotros señores vamos a conocer vamos vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, totales, para lo que no saben, señores, uno de los primeros aviadores ya fue Jorge Chávez, como lo sé, por acá, entonces acá te va explicando más o menos cómo fue evolucionando acá los aviones, avionetas, acá en Perú, muy buena opción, señores, para que más o menos vean, ¿no? Cómo fue todo esto de las avionetas acá en Perú. Bueno, totales, también un dato curioso, señores, ustedes sabían cuál es el aeropuerto más alto del mundo, el aeropuerto más alto del mundo se encuentra en China y se llama Bauncheng, y cómo sé, porque acá también está. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y a la vez conociendo, bro. Bueno, totales, lo que está mismo ahí, señores, ya, es uno de los satélites que compró Perú hace tiempo, ¿no? Entonces, lo han puesto acá también, señores, ahí está, un antiguo satélite que compró Perú. Así que es un buen tip. Bueno, totales, lo que está mismo ahí, señores, es uno de los satélites que compró Perú hace tiempo, ¿no? Entonces, lo han puesto acá también, señores, ahí está, un antiguo satélite que compró Perú. Bueno, totales, ya saben que venir acá, señores, no es nada complicado, cualquier duda que ustedes tengan, me escriben abajo, yo con gusto lo respondo al toque nada más, para que más o menos responder a la duda que ustedes tengan, totales. Pueden entrar todas las edades, los niños tienen que entrar con el cuidado de un adulto para que de esa manera eviten un problema que puede ver con los niños pequeños, totales. O sea, así que es un white tip, no se viene de venir acá al parque del aire, y al ladito nomás al parque de los buses, que está espectacular. Ya tiene un buen punto para que puedan visitar acá, señores, con su pareja, todo. Bueno, totales, acá, mientras seguimos trabajando, señores, también no se viene de esa aguita. De esa manera se hidratan y mantenemos bien el cuerpo, señores, así que no hay breguen. Bueno, totales, hasta acá nomás esta parte última de mi video, señores. Si les gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal, regalame un like, que eso me ayuda bastante, señores, y comenta qué tal te pareció. Así que ya tienes una buena opción, te invito a venir con tus hijos y todo esto, pues, totales. Comienzan hasta la próxima oportunidad, ya tú sabes, aquí la Paz se despide. Chau, chau, chau.